Se dice que es una danza amorosa porque en el crulato todo es enamoramiento, o sea, desde el que comienza el crulato al que finaliza siempre hay una propuesta amorosa y eso está conjugado por el lenguaje transmitido por lo que es el pañuelo. Entonces, cuando el hombre empieza a zapatear, la primera vez se dice que es rebeldía, la segunda vez se dice que es alegría porque ya ha conquistado a la pareja, entonces ese lenguaje transmitido no solo por los gestos, sino también por el lenguaje que transmite el pañuelo, o sea, el pañuelo es un elemento primordial en lo que es el crulato y en él se transmite todo lo que ese hombre está sintiendo o lo que esa mujer está sintiendo. El hombre empieza como a vasallar a la mujer, a enamorarla y ella a darse su remilgo y en eso para la conquista. Entonces el hombre más atrevido con sus zapatos y todo y la mujer como siempre más recatada, pero al final entonces acepta la propuesta del hombre, pero entonces todo esto se va haciendo a través de los gestos, los gestos de los hombres mucho más candentes y los gestos de la mujer mucho más suaves hasta que ella como que domina los gestos de él y quedan inmersos en un movimiento muy suave como el movimiento de las olas que suben y bajan. La danza del curulao no ha tenido grandes modificaciones y por su sentido de libertad se rige por unos pasos precisos y determinados que no requieren de una secuencia ordenada a la hora de su ejecución y que el hombre los puede aplicar en el momento que su sentimiento musical lo exija. En este baile el papel de la mujer es muy sereno, mientras que el hombre la pretende con galanteos y zapateos. Cada gesto, cada paso es un símbolo, es un conectivo lógico para el mensaje final a que se debe llegar. Por ejemplo, cuando sale la pareja, viene el cortejo del hombro, cuando él sube y baja como lo van a observar ustedes. Él está observando, está enamorando a la pareja, a la mujer. Una vez que ella dé la aceptación, que él vea un gesto, que ella se sonríe y de pronto saque el pañuelo y se lo muestra, para él ya la conquistó, hubo una aceptación. Entonces, él repica para celebrar esta posición. Empieza a zapatear repetidamente. Cuando él ya domina la pareja y, por ejemplo, ella va a su casa y lo visita, es cuando se hace lo que vamos nosotros el primer ocho. Entonces, él ya apaga. Ese apagado seco indica que eso ya es mío, sentido de posesión. Esto ya es mío, ya lo logré, ya la conquisté. La mujer está en un extremo del hombro, o las mujeres y los hombres en un extremo, y entonces suben las mujeres y bajan los hombres dos, tres veces. Ese sería el paso número uno, hasta ubicarse frente a frente, formando un corredor. Cuando la música está sonando, en ese momento la música está sonando, ya se puede efectuar el primer grito que hace el marindero con la respuesta de la cantadora. Cuando están frente a frente, el hombre zapatea al segundo grito. Baja zapateando a la mujer en la invitación a que baile con ella. Ya al grito, al bajar por segunda vez, que ya han gritado dos veces el curulado, el cantor y las cantoras, entonces la mujer empieza a estudiar, se puede decir que ya es el segundo y tercero paso en ese movimiento. Cuando se completa ya el curulado, que empiezan las cantoras a decir los versos, el hombre ya debe haber bajado, zapateando, invita a la mujer con el desplazamiento, hacen un contra giro y hacen el ocho. Se desenvuelven de ese ocho, vuelve el hombre a su posición inicial, la mujer en su posición escubillea y el hombre baja de nuevo zapateando. Al bajar zapateando de nuevo, entonces, la invita de nuevo, ella se desplaza con él y hacen lo que llaman los giros y contra giro. Esos giros y contra giro es como hacer un círculo completo, devolverlo, ¿cierto? Y luego, en una o dos veces, vuelven y hace giro completo. Claro que para conseguir el ansiado objetivo de ganar a la mujer, el bailarín debe demostrar su pasión mediante gestos y actitudes espontáneas que parece transportarlo a un mundo distinto. Por todos los símbolos que tiene, en Buenaventura, uno de los lugares en donde el curulao es muy fuerte, se dice que cuando se baila el curulao con sentimiento natural, la mujer vive un éxtasis total y el hombre entra en un trance que sólo se debe a esta música. Cuando uno empieza a escuchar la música de curulao, uno empieza a erizarse y eso mismo hace que uno se transforme en el momento de la ejecución. Son esos momentos de trance. Entonces, se mete uno tanto en la coreografía, tanto en el baile, que hace que se olvida uno el elemento coreográfico que hay que mostrar y empieza a sobresalir más lo del sentimiento. ¿Cómo yo tengo que empezar a mostrar? En el curulao, así, haya un elemento coreográfico importante en lo expresivo. El curulao, cuando suena la música, se siente el vibrar de tu cuerpo y el baile es algo innato. Sale, se corre por tus venas la música. Danzar es expresión de sentimientos y para usted bailar, para alguien bailar, tiene que estar, sentirse contento, tiene que estar vivo. Y la música inmersa en esta danza, hacen de que el hombre llegue a emocionarse tanto que puede verse como que se estuviera en éstasis. No es fingido de que el hombre está bailando y de repente es como el payaso, ¿no? Eso es totalmente, totalmente verídico. El hombre está emocionado interpretando la danza. Todo el cortejo amoroso, que significa el curulao, tiene como fondo musical un conjunto típico, en el que los instrumentos y esas voces, a veces ininteligibles de unas mujeres, a las que se llama cantadoras, suenan tan naturales que parecen tener una complicidad con los danzantes. El curulao es todo ritual.